Amigos de Archivo Digital, bueno pues les estamos ofreciendo una toma precisamente de lo impactante de nuestra naturaleza. En este caso en el camino, en el trayecto entre Valle de Bravo y Abándaro. Esta enorme cascada que usted está viendo o bajada de agua en esta zona, estamos viendo que es el río Hondo. Este va a desembocar precisamente a la presa que les acabamos de mostrar hace unos minutos. Y pues verá usted, pues es parte de lo que se está ofreciendo aquí en el Estado de México, donde andamos en estos días, pues buscando espacios que ojalá llegaran a motivar a nuestros señores empresarios del sector turístico, porque tenemos tanta riqueza en Colima que definitivamente viendo estas zonas, pues nos da la idea de que pudiera ser que a lo mejor los empresarios sean más agresivos, los prestadores de servicio logren tener más posibilidades y se genere estas condiciones. Verá usted, mire, esta es parte de lo que en este pequeñísimo espacio, porque estamos a un ladito de la carretera donde se ha venido y se ha detenido por un minuto el, 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 pues qué le puedo decir, el autobús, no, el tren, el tren turístico, y pues verá usted, es un lugar en donde estamos de hecho presentándoselo, donde, pues en pequeño espacio se tiene toda la artesanía textil que se está ofreciendo en este lugar, y pues algo que quisiéramos que, insisto, ojalá lo tomaran en cuenta nuestros señores empresarios o prestadores del servicio al turismo, tantos licenciados en turismo que salen y vea usted, pues no se ocupan grandes inversiones, no se ocupan grandes locaciones, simplemente se ocupa voluntad y deseo de hacer las cosas que en ocasiones no necesariamente son situaciones de dinero. Hasta en el siguiente enlace vamos a estar presentándoles estos espacios, vamos a regresar con ustedes.